familia querida de todo un show el día de hoy tenemos una sorpresa que regalo tener a dos de los más grandes de hexatlón carmelita correa bienvenida mi querido y usted para bienvenidos al mundo real como se siente ahí estoy muy contenta muy emocionada realmente hexatlón es una burbuja y no te das cuenta de nada de lo que pasa afuera una vez que sales y ves la cantidad de comentarios la cantidad de cariño que te da la gente te asombra muchísimo y les quiero dar las gracias muchas gracias por apoyarme y yus el león libanés indestructible te pegabas no te duele nada como le haces no pues si duele pero yo esa eliminación alex la viví me entregue la verdad es que me entregue si quise dar lo mejor de mí ese día bueno javi también competió increíble pero me fui muy contento me fui pues siento que pues dando lo mejor bueno estamos en la recta final de hexatlón imperdible nos vemos hoy en la noche que será rojos o contendientes que se la vallero bueno está bien regresamos a todo un show última semana de hexatlón por supuesto que tenemos que hablar de lo último que ha pasado está con nosotros nano y la novica cuéntanos qué pasa con hexatlón es la última semana última semana está de locos la verdad no se lo pierdan no se despeguen de las pantallas porque viste los favoritos se han caído no sabemos quién va a ganar vámonos con lo siguiente si esto es lo impactante tenemos al tercer hombre clasificado javi súper papá el león libanés lo hizo muy bien durante todo el hexatlón pero en esta oportunidad el tiro final simplemente no era lo de él por más que intentó no lo consiguió caso contrario javi estuvo la verdad muy certero tiene una familia en casa que lo motiva y eso puede ser un super plus la hora yo digo un plus gigante es su motivación diaria y él quiere comprarles una casa ganará javi yo puede ser puede ser vámonos con este momento esto es para mí el último duelo entre joseph y javi por la forma contundente que javi lo hizo no embocó ni una sola empanada en león libanés a lo que javi pudo serenarse y ganar su pase para muchos injusto porque él descansó descansó mucho tiempo pero a fin de cuenta hay que ser inteligente para llegar a ser campeón de finalizar sí la verdad y estaba lesionado siguiente momento y esto es ahí está nada en plena paz después de la guerra verdad acabando de ganar su pase a la final contra carmelita verdad que hace la banda vamos a felicitarla pero como almohadazo que levantaron almohadazo estuvieron divirtiendo me gustó la actitud a fin de cuenta es un equipo de alegrarse de los logros de los demás que se despierte porque la última semana tiene que ponerse las pilas todo el mundo a ver cintia y laura voy a despedir la lección de hoy como lo hice en varias oportunidades quiero darle un consejo a toda la gente que nos ven y nos escucha va para muchos tú no podrás para muchos no será suficiente para algunos tú no tendrás la clase de su hijo o de su hija bien haz como quien como yalixa demuéstrale que están equivocados y que si tú eres de otra clase de la clase que se levanta diario a luchar por sus sueños hasta lograrlos un abrazo familia por favor dejes de hacer la competencia va a ser la próxima temporada de esta flor y